El enemigo me dice nunca llegarás No hay solución, no vale la pena luchar Pero hay una voz que me dice Victoria obtendrás Que resucitó Que resucitó Que resucitó Que resucitó Que resucitó Que resucitó Victoria obtendrás Victoria obtendrás Victoria obtendrás Victoria obtendrás Hoy Hoy me levanto Hoy me levanto A decirle al enemigo Mi casa, mi casa y mi familia Está, está fundada Está fundada en la roca Que es Cristo Jesús El gran yo soy Él me dice Victoria obtendrás Si vas conmigo Victoria obtendrás Victoria obtendrás Victoria obtendrás Victoria obtendrás Victoria obtendrás ¡Victoria tendré! ¡Victoria tendré! ¡Qué gran yo soy! ¡Qué gran yo soy! ¡Qué gran yo soy! ¡Qué gran yo soy! ¡Qué gran yo soy!